La temperatura de la Tierra aumenta. El nivel de los mares sube. Hay incendios en diversos países y cada vez el agua es más escasa. Cambios que podrían estar sucediendo demasiado rápido. Está pasando algo muy importante en la Tierra. Nunca en la historia de la humanidad ha habido cambios tan profundos. Estamos tocando una escala muy superior a la comprensión humana. Junto a ella, el agua escasea. El Perú no está lejos de esta situación, aun cuando es uno de los 20 países más ricos del mundo en agua. En los próximos minutos, exploremos posibles escenarios sobre el futuro del agua en el Perú. ¿Qué pasaría si Perú sufriese una crisis por falta de agua en los próximos 15 años? ¿Se imagina el grado de confrontación y reclamos que se darían por la falta de agua? ¿Los enormes problemas que generaría en la alimentación, salud y la producción? Si no adoptamos medidas urgentes en los próximos 15 años, enfrentaremos graves problemas. América Latina posee casi un tercio del agua dulce accesible del planeta. Perú no obstante, dentro de la misma región hay zonas de gran abundancia y otras de extrema escasez. Perú es el caso claro. La costa donde vive el 63% de la población tiene apenas el 2% del agua dulce disponible. Por otro lado, la selva, donde habita el 10% de la población peruana, dispone el 97% del agua dulce del país. Tenemos más de 70.000 metros cúbicos por habitante. Las necesidades normales del orden de mil. Pero lamentablemente, pues, esta agua está toda en la selva. El 98% de esa agua está en la zona amazónica, donde casi no hay habitantes, no hay actividad económica. Por lo tanto, es un agua que es igual no disponer de ella. El 2%, un poquito menos del 2%, está en la costa, que tenemos el 70% de la población nacional, en igual proporción, más o menos, la parte económica que contribuye a la economía del país, en fin, todos. Entonces, ahí viene la crisis, ¿no? El principal problema es la costa. Un contrasentido que agrava el problema. El cambio climático. Un sinnúmero de estudios sobre este fenómeno global revelan que el incremento promedio de la temperatura del planeta agravarán los problemas, como las sequías y las inundaciones, con consecuencias altamente devastadoras. Y en el Perú, ya vemos estos efectos demoledores. Pero aún estamos a tiempo de evitar una tragedia que empobrecería al país. En Lima, vive un tercio de la población peruana. Su principal fuente hídrica es el Rima. Por su estrés hídrico, Lima es la ciudad más grande del mundo asentada en un desierto. El Cairo, en Egipto, tiene más población, pero el Nilo es mucho más caudaloso que el Rima. El acceso al agua sigue siendo un reto en la capital peruana. De hecho, casi medio millón de limeños todavía no cuentan con acceso directo al agua potable. Lima registra solamente 9 milímetros anuales de lluvia, lo que la convierte en una de las ciudades más áridas del mundo. Para abastecer a casi 10 millones de habitantes, la capital depende de las lluvias que caen por solo tres meses, de enero a marzo en la sierra y del producto del derretimiento de los glaciares. Según estudios, el agua que se derrite en los glaciares cuenta con casi la totalidad del recurso hídrico que consume la ciudad. Sin embargo, se estima que los glaciares en los Andes peruanos podrían desaparecer antes del 2045 debido al cambio climático. El acceso al agua sigue siendo un reto en la capital peruana. De hecho, casi medio millón de limeños todavía no cuentan con acceso directo al agua potable, en detrimento de su salud y de su calidad de vida. Una de estas zonas son los barrios anexos a Villa El Salvador. En el oeste de este distrito, miles sufren de la falta de agua potable. Decenas de camiones cisternas recorren sus calles. Son camiones adscritos a Cedapal. Desde 1990, este es uno de los más grandes centros de abastecimiento de agua. Funciona en convenio con el Ministerio de Salud, la Municipalidad y Cedapal. Distribuyen con cisternas a más de 25 mil habitantes. Nosotros nos abastecemos acá con el daño cisterna. Y el contacto realmente para que no se evapore el agua, el cloro, entonces no tenemos contacto. O sea que es de frente con un tubo al fondo. Y de acá salen los carros con su capuchina, con tapa hermética y llega a la población. Una vez, cuando llega a la población, recién destapan las capuchinas y distribuyen casa por casa. En medio de estas precarias viviendas del mirador de Percanacuy, el lomo de Corvina, en Villa El Salvador, se abren paso. Los armatostes de fierro y agua. Mientras la aridez de los campos y los cerros se fueron cubriendo de viviendas, la necesidad del agua es apremiante. No hay luz ni desagüe, pero el agua nos puede esperar. Cada gota puede costar tanto como la vida y ellos lo saben. Ay, eso hay que medir el agua, no tenemos que excedernos porque si no gastamos menos. Hay que cuidar, ¿no? Ajá, hay que cuidar. Claro. Es bastante acá. O sea, acá padecemos bastante por motivo de que no tenemos agua. Oiga, ¿y si no viene el aguatero? Nos quedamos sin agua todo el día. Entonces no podemos estar así tampoco, pues, ¿no? En eso estamos sufriendo bastante, ¿no? Una familia al mes con tres integrantes, papá, mamá e hijo promedio, gastan de 60 a 68 soles. Pero en verano la situación es distinta. En verano carecemos bastante de agua porque los tanques que ven, los negros, a veces nos cobran 20 soles. Ah, sube el precio. Sube, sube el precio. En verano ahorita sube el precio. 15 soles está en invierno y en verano está 20 soles. Así. Así, los tachitos azules te dan a 4 soles, 5 soles. Entonces paga muchísimo más. Muchísimo más. Muchísimo más. En verano se paga más. Yo estoy llegando a un aproximado entre cuatro personas que vivimos en casa, un 82 soles al mes. ¿82 soles? Sí, en verano. Un montón de plazo. Un montón. Y a lo que uno se gana no nos alcanza. En realidad es así. Los niños son los grandes perjudicados. Sí. Presentan una serie de enfermedades estomacales, de piel, con juntivitis, entre otros. Aquí, el agua es lo más preciado, lo que se debe cuidar y ahorrar al máximo. Y no hay justificación y todos lo saben. Esta es la realidad que nosotros vivimos acá en Lomo de Corvina, mirador de Percanacuy, que no tenemos, contamos con agua. Mira, así. Yo saco mi agüita de este balde a este baldecito. Luego me lavo las manos, me lavo la cara. Esta es la pura realidad que nosotros se vive acá. Cientos y cientos de personas que vivimos acá. Estos pobladores que viven en los extramuros de la zona urbana reciben agua de calidad para el consumo humano, cuentan con los controles necesarios, manipulan con los protocolos establecidos. Veamos el proceso. Hoy en la población nos controlan los promotores de salud. En cada asentamiento humano hay promotores de salud. ¿Para qué? Ellos controlan el control de la calidad del agua. ¿Cómo está llegando? Incluso ellos tienen para medir el cloro, tienen ellos, entonces miren cuando nos pueden ahí controlar en cualquier momento. La sorpresa fue enorme. Extrajimos de uno de los tanques de Santiago Mendoza, mayacuchano, que vive hace 20 años en la zona con tres pequeños hijos y esta es el agua que consume. Observen en detalle. Decenas de bichos extraños desplazándose en la base de este balde. Este es de otro tanque. Vean el color verdoso y los residuos que contienen. Una alarmante situación que obliga a las autoridades a revisar los sistemas de distribución. Pero la situación en Lima es aún más delicada. De acuerdo a las cifras oficiales de la Autoridad Nacional del Agua, cada ciudadano sólo cuenta con una escasa ración de agua. Lima es extremadamente crítica porque tenemos un tercio del país viviendo en Lima y tenemos una cantidad de agua muy escasa que del orden de 150 metros cúbicos por habitante de los mil que necesitaría normalmente un ciudadano para tener atendido todas sus necesidades. Eso es para beber, para producirle el alimento que va a consumir, etc. Entonces, Lima por eso vive de los alimentos que tienen que venir de todo el país porque no los puede producir. Entonces, es una forma de importar agua vía producción de alimentos. Más del 65% del agua que llega a Lima es a través del túnel trasandino que trae agua de varias cuencas. Pero la costa enfrenta otro terrible problema en su capacidad de reservar aguas. Apenas tres meses de lluvia sirven para aprovisionar para el resto del año. El principal problema es la costa. La costa tiene cerca de 40 mil millones de metros cúbicos de agua. Y aquí viene la otra tragedia que debido a que no tenemos embalses suficientes tenemos más o menos 3 mil millones de metros cúbicos en embalses que es muy poquito para las necesidades de toda esta población teniendo en cuenta como digo que nueve meses del año no tenemos agua. No tenemos lluvia. Entonces aquí es donde se produce la crisis que el agua se termina en el mar porque tres meses de un montón de agua que no necesitamos y no se puede guardar termina en el mar. Al final estamos aprovechando en la costa el 17% del agua que se vierte en la costa. Exploremos algunos escenarios probables. ¿Qué pasaría si no hiciéramos nada durante los próximos 15 años para diversificar las fuentes de agua a Lima? ¿Qué ocurriría si un terremoto destruye el túnel trasandino por donde llega agua a Lima? La ciudad ingresaría a una aterradora emergencia durante meses. Muchos barrios perderían el abastecimiento de agua o una severa sequía podría dejarnos sin agua. Lima se vería gravemente afectada. Estallarían disturbios y protestas. Por eso el Perú tiene que pensar en el futuro del agua. Por ello es importante la preservación de las cuencas. El primer causante de la contaminación del RIMAC son las aguas hervidas que no se canalizan a los sistemas de alcantarillado. El segundo son los desechos de la industria y de la minería y luego viene los botaderos de basura a zonas medias y altas de las cuencas donde esos factores hacen que sea mucho más caro a tratar el agua que consumimos en la ciudad. En el este de la capital sobre una enorme área de más de 38.000 hectáreas se desarrolla una silenciosa pero intensa actividad de cientos de trabajadores por dotar de agua potable a Lima y el Callao. Y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que justamente al final del gobierno pudiéramos tener este 100% de cobertura y durante 24 horas al día. Decenas de operarios luchan día y noche por retirar los desechos que trae consigo el río luego que ingresa por las dos bocatomas ubicadas en las márgenes izquierda y derecha del río Riva. El trabajo principal es la remoción de materia sólida en suspensión paralelamente a la eliminación de la carga bacteriana. Los esfuerzos de hoy están concentrados para atender al 8% de la población de Lima y Callao que no cuenta con los servicios de agua potable ni de saneamiento. Llegamos al 92% de limeños pero ese 92% no es homogéneo a un 80% le damos 24 horas al día a un 8% le damos hasta 16 horas al día y a un 4% le damos hasta 6 horas al día pero hay un 8% que no recibe nada. Serapal pese a sus esfuerzos enfrenta un déficit en la atención a la población hoy produce más de 17 millones de metros cúbicos diarios de agua potable cuando la demanda es mucho más pero ya exploran nuevas alternativas su actual capacidad de almacenamiento permite atender al 92% de la población. Tenemos un sistema de almacenamiento del agua en la zona alto andina y es el sistema de marcas para eso se hizo marca 1 marca 3 y se hizo marca 4 nos falta todavía hacer el marca 2 y el marca 5 que esperamos culminarlo en este gobierno tenemos un sistema de almacenamientos que generalmente nos permitiría en su mejor momento llegar hasta cerca de 600 millones de metros cúbicos que nos permita luego abastecer a la ciudad de Lima pero eso para abastecer a todo Lima al 100% también está quedando corto por eso es que nos estamos yendo hoy a la cuenca del Cañete y en el futuro tendremos que ir a la cuenca del Chancay lo cierto es que tiene un propósito una meta lograr en los próximos 5 años el 100% de cobertura del servicio de agua potable en la ciudad capital para ello tienen previsto invertir unos 20 mil millones de soles en 189 proyectos de infraestructura una planta de tratamiento en Lurín después que derivemos el agua del río Cañete pero además es optimizar pozos en nuestra perspectiva está atender una derivación del río Chancay es decir tenemos el ramal sur hay un conjunto de obras de almacenamiento canales de conducción tuberías de conducción tuberías de distribución además de lo que es pozos tanques reservorios cámaras de bombeo verdad es decir una gama una gama de obras de infraestructura que representan aproximadamente unos 20 mil millones de soles que esperábamos puedan ser invertidos durante todo este periodo gubernamental para graficar la dramática situación del agua en el país veamos sólo la situación de dos ciudades tan antagónicas pero determinantes Ica es una región que ha registrado un enorme crecimiento gracias a la agroexportación es una de las ciudades más pujantes sin agua nada de eso sería posible pero aquí surge el problema los agricultores del valle de Ica no usan agua de río para sus riegos sino de napas subterráneas y esa agua se está acabando no hay más agua se acabó el agua Ica vive fundamentalmente el agua subterránea pero la agroindustria ha llegado con tanto ímpetu que ha agotado este recurso ha superado la capacidad de recarga y entonces el acuífero se está descendiendo en su nivel de agua y ahora hay una gran preocupación por resolver ese problema y todos los gobernantes que han estado en Ica han intentado hacer algo todavía no se ha logrado nada porque Ica no tiene recursos propios tiene que traer de la cuenca del bancabelica hace 10 años los agricultores de Ica enfrentan este terrible problema y de hecho ha limitado su crecimiento no más tierras agrícolas muchos empresarios optaron por comprar tierras en el norte y otros en Moquegua y Arequipa en Ica el estrés hídrico es un problema cada año más presente en las tres principales zonas agroexportadoras de la región como son el Valle Viejo de Ica las Pampas de Lanchas y Villacurio la mayoría se abastece mediante pozos de agua subterránea durante todo el año pero los volúmenes descienden cada año a la velocidad de un metro o metro y medio de alto debido a que la avenida del agua de los ríos no llega a reponerlo extraído Ica representa un 25% de las agroexportaciones agrícolas no tradicionales y la región tiene pleno empleo y comienza a languidecer el milagro de Ica podría desaparecer se encuentra a sólo 750 kilómetros de Lima pero en lo que se refiere en disponibilidad de agua está al lado completamente opuesto de la capital Pucallpa situada en plena selva amazónica está literalmente rodeada de agua mientras Lima recibe 6,4 milímetros de lluvia al año en Pucallpa puede llover esa misma cantidad en sólo un día el deficiente servicio municipal de agua sólo abastece a la mitad de sus 200 mil habitantes la otra mitad se abastece a partir de pequeños proveedores informales que explotan pozos individuales pero los problemas no terminan ahí cerca de la ciudad existen varios aserraderos que contaminan el río Ucayali por lo cual la toma de agua del río debe hacerse a varios kilómetros de la ciudad encareciendo así el sumirismo Pucallpa bueno Pucallpa tiene problemas de agua potable paradójico sí increíble un lugar de tanta agua y tiene un problema de agua potable porque lo normal es que Pucallpa se trate de abastecer con agua subterránea el problema ahí es que no se está usando la tecnología apropiada en la perforación de pozos porque son pozos que duran un año dos años y se colapsa y no sirve y vuelven a ser otro pues le sale caro y la gente está fastidiada con eso lo que se necesita es tecnología apropiada en la perforación de pozos porque se quiere utilizar agua subterránea porque es de calidad óptima si en los próximos 15 años de acuerdo al BID se produce un fuerte crecimiento de la población y una mejoría de la actividad económica con el desarrollo de la infraestructura y logística el 2030 Pucallpa podría verse en la paradoja de estar completamente rodeada de agua pero sin una sola gota de agua para beber el esfuerzo de décadas se habrá echado a perder pero aún estamos a tiempo y el gobierno ha empezado a trabajar para darle un giro a esta peligrosa situación en Ica el gobierno ha impulsado la creación de la mancomunidad regional Ica Huancabelica que luego de 70 años de disputas administrarán de manera equitativa las aguas que bajan de las lagunas situadas en las provincias huancabelicanas de Castro Virreina y Guaitará que tendrá un fondo inicial de 30 millones de soles hemos sido testigos de dos acuerdos extremadamente importantes para el Perú me refiero al acuerdo entre Ica y Huancabelica y entre Cusco y Acurima el primer acuerdo que nos van a contar y explicar el gobernador de Ica y Huancabelica tiene que ver con cómo ellos se han puesto de acuerdo en la utilización del agua en beneficio de ambos departamentos es un acuerdo histórico donde dos gobernadores han dejado las peleas históricas y se han puesto de acuerdo en beneficio de los ciudadanos que viven en Ica y Huancabelica es una mancomunidad para poder desarrollar la gestión agraria donde se tenga que hacer el tema de las fibras de alpaca mejoramiento genético la siembra de pasto en el tema ambiental arborizar todo Huancabelica a fin de no dañar el ecosistema de donde salen las gotas y las lágrimas de la cordillera y esa agua es importante porque beneficia a la agroexportación de Ica entonces hoy no vamos a dedicarnos solamente con esta mancomunidad que es un proyecto especial que va a dedicarse a la gestión agraria a la gestión ambiental y a la gestión hídrica para tener mayor cantidad de agua y esa agua sirva para los campesinos de Huancabelica para la parte intermedia y por supuesto el agua que queda en abundancia lógicamente tenga que tener Ica para su agroexportación a la fecha hay 50 empresas prestadoras del servicio de saneamiento distribuidas geográficamente por todo el territorio nacional y atienden a más de 18 millones de habitantes en el país cada uno con distinto y a veces deficiente servicio sorprendentemente en algunas regiones más de la mitad de la población aún no tiene acceso a agua potable según el INEI estas son las regiones de Pasco Loreto Amazonas Huancabelica y Puno por eso una de las prioridades del Perú en los próximos 15 años es invertir en desarrollar esta capacidad técnica para garantizar que todos los peruanos puedan tener acceso a servicios de agua sostenibles y de calidad la importancia del agua radica que es imprescindible para la producción de alimentos la agricultura destina el 80% del consumo total el 10% se dedica al sector vivienda 6% a la industria 1,5% a la minería 1% a la recreación y 1,5% a otros usos como vemos el agua es un elemento esencial para la supervivencia por ello es importante que todos seamos conscientes de la necesidad vital de su preservación de protección del agua y sobre todo que aprendamos a ser mucho más responsables sobre su uso y que a veces descuidamos ه se pongan a la otra o la la Gracias por ver el video.